Desde hace varias semanas en el sector de la variante se presenta una problemática de contaminación por malos olores, principalmente por el almacenamiento de gallinaza y el estancamiento de agua. Los habitantes han puesto en conocimiento a las autoridades de la situación, pero hasta ahora no han obtenido soluciones. A cada rato se viene impresionante el olor, los zancudos, muchas veces a la madrugada uno se despierta y el olor es impresionante y muchas veces nos ha tocado cerrar las casas, cerrar el negocio porque el olor se entra por todos lados. Y ya hicimos la denuncia ante la Policía Ambiental, inclusive en Policía Ambiental tienen una carta firmada por el dueño de la gallinaza. Esa es la hora que no han dado respuesta porque no se ha cumplido con lo que se firmó. Cuando llueve nosotros somos los más afectados, nosotros le recibimos la suciedad a todo el pueblo. Entonces nosotros hemos ido a todas las entidades, nadie hace caso. Por ejemplo, el Corporabán ya tenemos demanda, no hacen caso. Lo de la planta de compostaje no hacen caso. Lo de la polia de gallinaza, no. Antes de estar bregando, vamos a meternos más. Eso nunca le han puesto mano a eso. Cuando le hacen cualquier zanja, eso huele impresionante. Entonces prácticamente estamos muy perjudicados por muchas partes. Desde el año 2004, en un fallo de tutela, la Administración Municipal y los entes encargados de control de la salubridad pública deben velar por los derechos de los habitantes en estos temas. Ya hemos hecho las visitas, hemos adquirido unos compromisos, o lo más bien los propietarios han adquirido unos compromisos, donde en el término de esta semana y por más tardar la próxima van a retirar todo el material, lo de la gallinaza que está almacenada acá. Con relación a las aguas estancadas, pues estamos acá mirando porque sí es problema que los terrenos son más bajos que la variante y que los desagües. Nosotros como empresa estamos apoyándolos en el evento de recoger unas aguas residuales provenientes de unas viviendas aledañas y entubárselas y llevarlas a la red principal. El propietario, repito, del predio debe estar en la obligación de cedernos una branja para nosotros hacer esa intervención. Otras dudas aquejan a la comunidad en lo que tiene que ver con el correcto funcionamiento de la planta de compostaje, el manejo de los lixiviados y los olores que emanan de esta. Dentro del proceso de tratamiento de residuos orgánicos, la cantidad de lixiviados que se genera es mínima. Lo que nosotros estamos haciendo con ellos es que esos lixiviados están conectados al vertimiento que prontamente cuando la planta de tratamiento de aguas residuales empiece a operar, esos lixiviados serán tratados también ahí. En cuanto a los picos de los olores en la planta de compostaje, tenemos unos días en los que nosotros realizamos el cernido de los residuos allá y es ahí donde se generan este tipo de olores. La capacidad de la planta de compostaje está saturada, entonces nosotros ya el año pasado hicimos el estudio para ya en años futuros realizar la ampliación de la planta de compostaje. Se tienen los compromisos por parte de los propietarios y autoridades para la solución de esta problemática. El incumplimiento puede generar multas tipo 4 del Código de Policía, lo que equivale a 32 VT, aproximadamente $1,216,000.